Por tu confianza, tu visión y compromiso, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tu apoyo y a todos los jóvenes por ser parte de este proyecto tan interesante. Muchas gracias. Muchas gracias por tu seguimiento. Muchas gracias a todos los jóvenes campeonados durante estos días de campaña. Muchas gracias por tu apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por apoyar a Ernesto Núñez y Jonathan Zanata. Queremos agradecer infinitamente a todos ustedes por darnos este seguimiento en las redes sociales. Faltan muy pocos días para el día de la elección. Necesitan saber ustedes que nosotros no les vamos a fallar, que vamos a trabajar incansablemente. Muchas gracias. Gracias Ernesto Núñez. Quiero agradecerles mucho, al igual que Jonathan, que nos hayan ayudado en este trayecto de esta campaña, que nos hayan seguido a través de redes sociales, que nos hayan hecho llegar sus propuestas, sus comentarios. Que sepan que será una herramienta que seguiremos utilizando, también ya una vez como diputados, para seguir en cercanía con la gente, para seguir en mucho contacto con ustedes, seguir escuchando sus propuestas. Gracias, por supuesto, a respaldarlas y a abanderarlas desde el Congreso de Núñez. Pedirte que refrendes ese apoyo que nos has dado el 1 de julio, votando por nosotros, porque somos de una generación como tú, que queremos que las cosas cambien. Y muchas gracias a ti por habernos seguido en redes sociales. Gracias.